Bienvenidos a un nuevo episodio de Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de una parte muy importante de la historia mágica, el Torneo de los Tres Magos. Más específicamente, iremos hasta el año 1792, el último año que se hizo el torneo antes de la versión en la cual Harry Potter participó, la de 1994. La historia del torneo inicia hace 700 años y se llevó a cabo de manera ininterrumpida hasta 1792. Pero, ¿qué fue lo que provocó esa pausa de 200 años? ¿Qué catástrofe ocurrió? Comencemos con un poco de historia. El Torneo de los Tres Magos tuvo su origen hace unos 700 años y fue creado como una competencia amistosa entre las tres escuelas de magia más importantes de Europa, Hogwarts, Bo Baton y Dornstrang. Para representar a cada una de estas escuelas, se elegía a un campeón y los tres campeones participaban en pruebas mágicas. Las escuelas se turnaban para ser la sede del torneo, que tenía lugar cada cinco años, y se consideraba un medio excelente para establecer lazos entre jóvenes magos y brujas de diferentes nacionalidades. El Torneo de los Tres Magos es una parte importante de la historia de Harry Potter. Es lo que guía la trama principal en El Cáliz de Fuego. Vemos a Harry y los demás campeones luchando por el honor de su escuela, compitiendo en tres tareas distintas para poner a prueba su valentía, inteligencia, ingenio y habilidades mágicas. Entonces, ¿qué pasó en 1792? Sabemos que cada vez que se hace el torneo, las tareas cambian. Y resulta que en 1792, una de las tareas involucró a una cocatriz, una bestia mágica gigante, similar a un gallo con cola de lagartija. Los participantes debían capturar a la cocatriz y… digamos que las cosas no salieron conforme a lo planeado. La peligrosa criatura quedó suelta y todo mundo fue puesto en peligro, incluyendo a tres jueces del torneo. Los directores de Hogwarts, Bob Atoon y Dormstrang. Los directores siempre son parte del PANI, porque los tres salieron éditos durante el torneo de 1792, cuando una cocatriz que los campeones debían capturar quedó fuera de control. Eso dice en el libro Historia de Hogwarts. Después de que esto sucedió, fue casi imposible hacer que el torneo se realizara otra vez, ya que las tareas representaban un gran peligro para el público en general. Esto dijo Dumbledore al respecto. Han habido varios intentos de restaurar el torneo a lo largo de los siglos. Ninguno ha tenido éxito. Sin embargo, nuestros departamentos de cooperación mágica internacional y de juegos y deportes mágicos han decidido que este es el momento apropiado para otro intento. Hemos trabajado muy duro durante el verano para asegurarnos de que esta vez ningún campeón se encuentre en peligro mortal. Sin embargo, como sabemos, a pesar de los esfuerzos por evitar que alguien saliera lastimado o muerto, sí cayó una víctima más. Cedric Diggory. Pero en defensa de los organizadores del torneo, se dio por el regreso de Lord Voldemort más que por el torneo en sí. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse y dejar sus likes. Y recuerden, siempre se ayudará en Hogwarts a quienes lo pidan. Travesura realizada.